hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal pues seguimos con la letra d en el repaso de la colección de juegos pero ya pasamos a la sílaba d y viene este juego dick tracy para sega master system en esta subsección que me gusta llamarle como arqueología gamer porque pues es juegos son juegos bastante bastante antiguos y este juego fue desarrollado en esta versión para master system para por sega por sega y publicado también por sega en 1990 que es este juego pues es una película es un perdón es un juego basado en una película que a su vez la película fue basada en un cómic llamado dick tracy para los que no vivieron los noventas o no conocen este personaje es un personaje muy pero muy característico de los noventas inicios de los noventas de hecho donde tuvo mucha fama me acuerdo que hasta hubo peps cilindros hubo muñecos serie animada si no mal recuerdo madonna cantó este varias canciones estuvo en el soundtrack de esta película y este y pues tanto así que también obviamente sacaron juegos en distintas plataformas para sega master system para la sega genesis o mega drive en europa para la nintendo la nes y si no mal recuerdo también una versión para game boy fueron las consolas de la época y por eso se decidieron a hacer y pues realmente es un juego que que pues digamos no es la gran este gran juego que todo mundo admira o que todo es un clásico pero es un juego decente realmente yo recuerdo haberlo jugado este no en su momento porque en su momento nunca tuve master system pero este lo adquirí lo jugó un rato y este y si si me gustó en los gráficos se ven grandes para hacer de la master system aunque claro también cabe aclarar que es un juego que ya salió cuando la master system ya estaba a punto de dar de darnos lo último no son de los últimos juegos que salieron entonces realmente si se aprovecha que el conocimiento que tenía sega sobre su consola para esa época porque los gráficos son detallados obviamente detallados en el sentido de cómo era para los 8 bits es un side scrolling donde utilizas a dick tracy que este va pues golpeando a los malos disparando con su pistola dick tracy es un detective entonces pues tiene que este ir pues venciendo a los malos aunque claro no tiene nada que ver el juego con con la parte de detectives porque pues no es de investigar ni nada y obviamente para pues en las características de la consola pues no no había mucho por donde sacar otro juego más que de tipo 6 rolling y este con con disparos este la música también está bien no es espectacular pero tampoco desagrada y en general es un juego que que si este podría pues recomendar que lo quieran si no lo si lo encuentran pues relativamente barato entiendo que la mejor versión es para la sega genesis yo no tengo esa versión no la he jugado entonces no podría opinar al respecto pero si sé que mucha gente es la que más le gusta y hablando de pues de dick tracy pues es desde el otro día me quedé pensando que estaría bien que hicieran un remake de este personaje para que las nuevas generaciones pues pues lo conozcan ahora que por ejemplo se hizo el remake de space jam pues sería interesante ver una nueva versión de de dick tracy o inclusive de la película de quien quien engañó a roger rabbit por ejemplo no también sería interesante ese tipo de películas volverlas a traer a la pantalla grande pero bueno ya me estoy desviando un poco del tema con con las películas pero no con dick tracy y este hablando de precios en en dólares es un juego que el juego luz está en 24 dólares con 95 el juego completo está en 47 dólares con 59 juego nuevo está en 200 dólares y ahí está graduado en vean nada más esta escuchen nada más esta cifra 2000 dólares graduado increíble siempre me sorprenden los juegos graduados y más la gente que los compra no pero bueno hablando de precios en pesos mexicanos no lo encontré en amazon obviamente y en mercado libre lo encontré solamente en su versión completa bueno al menos no completa falta el manual pero bueno con su caja y está en 1200 pesos la versión suelta así como la tengo yo no no la tienen a mí me costó 37 pesos y lo compré el 25 de octubre del 2019 pues revisando la portada pues no hay mucho que revisar desgraciadamente creo que sega la regó con estos cartuchos de master system porque siempre he dicho aquí todo esto que está en negro hubieran puesto una pues información o un una gráfica un un dibujo del juego en cuestión pero pues desaprovecharon todo está todo este espacio y nada más ponen la clásica este pues la clásica línea guinda con el nombre de dick tracy y aquí dice sega y pues la parte de atrás pues nada más viene lo que es la mega card y pues la mega card y pues la mega card y pues la mega card y ya es todo lo que hay obviamente no tengo la caja entonces no podremos revisar la portada pero bueno hasta aquí con este video ustedes díganme si se acuerdan de este personaje de dick tracy y bueno soy doctor gamer y continúen jugando bye bye gracias